Estadio José Zorrilla Aquí estamos en el campo de fútbol del José Zorrilla Donde juega el Real Valladolid contra el Real Madrid ¿Cómo va el partido? ¿Va el Madrid 1-0? ¿El 0-1? ¿El 0-1? 1-1 Real Madrid ¡Eso es el juego, Luchy! ¡Eso es el juego, Luchy! ¡Eso es el juego, Luchy! El Real Madrid le ha metido gol al Valladolid en la segunda parte, ¿sí o no? ¡Eso es el juego, Luchy! ¡Madre mía! ¡Vamos! 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 Un poco se habla Bueno, pero ha jugado muy bien el Valladolid El Barça le tiene que ganar Ah, bueno, por supuestísimo ¿Cuándo juega con el Barça? En la penúltima jornada De acuerdo, entonces ¿dentro de cuánto? No sé, de tres meses Bueno, pero le ganamos seguro, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, hombre, bueno Gracias Gracias, gracias ¿Hay posibilidad de que gane el Valladolid todavía? No ¿Cuánto tiempo queda? Un minuto ¿Un minuto? En un minuto pueden pasar muchas cosas Claro Espera a ver, espera a ver De momento Valladolid Valladolid 0 Real Madrid 1 ¿Sí o no? Sí Más alto, ¿sí o no? Sí Bueno ¡Más alto, ¿sí o no? 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 Final del partido Real Valladolid 0 Real Madrid 1 ¡Luca! 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 Estamos contigo, Cristo, pero aquí es de Valladolid ¡Luca! 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 Bueno, ganó el Madrid, ¿no? Bueno, pues nada Enhorabuena para el que sea del Madrid ¡Luca! Nada, hasta luego ¡Luca! Ha ganado el Madrid, el Real Madrid Contra el Valladolid Pero le ha costado, ¿eh? No le ha sido muy fácil ¡Luca! Le ha costado ¡Luca! 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 Ahí entra el Real Madrid para vestuarios Para irse para Madrid Uno se queda aquí a dormir en el hotel Se va para Madrid directamente Y aquí estamos en este impresionante estadio del José Zorrilla Aquí en Valladolid Aquí en Valladolid El estadio del Real Valladolid ¡Ven aquí! ¡Sube aquí! Ahí está el autobús del Real Madrid, esperando a que salgan los jugadores, del Estadio José Zorrilla, de Valladolid. Amigos, estamos aquí en el aeropuerto de Villanubla, en Valladolid, esperando a que llegue el equipo del Real Madrid para coger un avión e irse para Madrid. Una vez finalizado el partido con el Valladolid, pues llegará aquí al aeropuerto de Villanubla y, bueno, pues se irán para Madrid en avión. Vemos a un montón de gente aquí esperando a que lleguen para verles. Vemos a un montón de gente aquí esperando a que llegue el equipo de Villanubla. Amigos, ya llegó el autobús del Real Madrid desde el Estadio José Zorrilla, aquí al aeropuerto de Villanubla, con los jugadores del Real Madrid. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Claro, ya está. Uno primero, uno luego otro ya está. ¡Algo! ¡Algo! ¡Venga Rodrigo! ¡Venga Rodrigo! ¡Venga Rodrigo, ven pa' acá! ¡Te quiero! ¡Gracias! ¡Peso! ¡Peso! ¿Te puedes hacer una foto? ¡Pidad! ¡Pidad! ¡Tú dime! ¡Casemiro! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le retiráis! Por favor, por favor. ¡Valverde! 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 ¡Valverde, por favor! ¡Valverde, por favor! ¡Ven! Vuelve con este si quieres... ¡Valverde, bueno! ¡Valverde, una sonrisa! ¡Cercio! ¡Cercio! Gracias. Gracias, Florentino. Gracias. Gracias. Gracias, Florentino. Muchas gracias. ¡Marcelo! 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 ¡Roberto Carlos! ¡Marcelo! 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 La gente se vuelve loca con su equipo.